Así celebró la tarde de este lunes la Comunidad Educativa del Instituto Nacional Edi Alonso, sus 46 años de fundación con el tradicional carnaval que recorre las calles de Sébaco. La Comunidad Educativa del Instituto Nacional Edi Alonso, la Comunidad Educativa del Instituto Nacional Edi Alonso, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!